¿Qué tal amigos de Reef4Duel? Gracias a la tienda Alphiri Hobby Center tenemos para abrir esta lata, en este caso tenemos la de Yudi Namas, vamos a abrirla, de por si la lata está bien bonita, el diseño viene a ser también del token que vamos a encontrar ahí adentro, voy a abrirla directamente por acá, ya metí mi dedo por acá, vamos a abrirla, no, vamos a botar por acá esto y tenemos la lata de Yudi, primero vamos a ver las promocionales que viene todo empaquetado estas tres latas, la lata venía un poco chancada, se ha venido chancada, pero no importa la lata porque lo que importa es el corazón de las cartas que trae acá, tenemos la promo que es el Mao, oscuro, voy a ver si la puedo enfocar un poco con la cámara, sí, ya la enfoqué, ya pueden ver acá, el Daroma Ishan, esta pose es la que más me gusta, es la que venía en el Structure último de Yudi, y muy chévere que hayan sacado esta porque creo que es la más baja, ahí por si la lata no trae nada, como pueden ver, está un poco chancadita la caja, vamos a dejarla por ahí arriba, y vamos a abrir el Medatín, también boto esto por acá atrás, tenemos las promos que vamos a abrir segundo, creo que después de abrir los boosters, y los tres boosters de Medatín, esta vez son amarillos, cada año creo que cambia el color, creo que vienen 15 cartas, no, 16 cartas por paquete, una Secret, una Ultra, una Red y una Super Red, así que son bastante jugosos, no sé, cuál abro primero, creo que el de acá, en el final vamos a abrir las promos, para abrir un poco de ellas, vamos a botar por ahí, tenemos Performapal, Fusion Ride, Forza de True Racco, no, Cañi Netauro, el Rapid Horse, Cabanito, un Paleozoico, oh, miren, qué, oye, qué, what, me vino una promo en el booster, ¿Qué? Me vino una promo en el booster, me vino una promo en el booster, Konami, ¿qué pasó acá? Me vino una promo en el booster, me vino una promo en el booster, ustedes han visto abierto, cosas que pasan, Konami, pero vino el Galaxy Cyclone, eso sí pavó, creo que es la carta que más buscan, la Waston, la Illusion Magic, y exacto, bueno, la Symphony, Performapal, Digital Book, Noshino Nui, Wonder X, y Performapal, ay, ¿qué pasó acá? La caja, la chancadita, mira, nos trajo, bueno, ya, el Cyclone ya pagó de por sí, pero miren, este es promo, acá dice Limited Edition, no hay edición, no hay nada, Konami me acaba de dar una super promo, sin querer, dos promos me ha dado, ya, bueno, vamos a separarlas acá, de verdad me ha sorprendido, que venga el number 71, esta es una promocional, no me acuerdo si esta es de Kaiba o de Yui, pero ha venido en la lata, miren, ha venido en el booster, captado en las cámaras, sorpresa, muchas gracias al Fieri, por darnos la lata para abrirla, vamos al siguiente booster, ahora falta que acá me toque otra cosa, no, vamos a botar por acá, y lo va a limpiar, Heteros Millions, esta carta muchos lo están pidiendo, porque lo juegan con los 3 stars, se va a jugar bastante, si sale también el Curio Link, así que es muy bueno, Siver Tutubun, que es bueno, no hay mucho que decir, Paleozoic, este que es de los Symfony, y el Great For Deal, el Empowerment, Dharma y Shantum, bueno, este sí es de acá, o sea, sí viene a ser de este sobre, o sea, de la colección, Drancia y Tibermorta, bueno, las buenas cartas de los Zodiac, los 3, y me viene el Cristian Rion, bueno, me vienen estos 3, y el de Super Rare, nos ha venido el Tung Dharma Ishan, el Drancia, que es muy buena carta, el Tibermorta, y el Switchero, que un tiempo se jugó con, directamente con los rituales Shinovirt, ven, esta vez sí está muy bien, no como esa promo, que me había venido acá adentro, voy a dejarlas por acá, las 4, y estas son comunes, miren, no, Micellasaurus, Dinomis, no, Shinovirs, y Trenx, me viene todo esto, muchos han querido que vengan los Spiral, parece que Konami, no nos los puso los Spiral, ni los Subterrors, igual acá en el Fieri, tienen Spiral, no tienen algunas cosas, los Spiral, que pueden venir a comprar, que están trayendo más, vamos a abrir el tercer booster, ya, nos ha tocado, Tristron, Tristron, ya, de los DDDs, un contrato, Metal Foes, Silver, Zodiac Sing, el Injective Art, y acá viene la Super, la Super no, el Centauro de nuevo otra vez, Zodiac Rata, Zodiac Badrash, el Lector, y el Tuning Goom, nos han venido estas cuatro, estas también son de acuerdo a la expansión, solo el booster, ese ha sido medio raro, que nos haya venido una promo, miren acá, nos viene una promo, ¿qué pasó Konami? Bueno, de por sí la lata está buena, venían las cartas bases del Zodiac, y el Cosmic Cyclone, que está muy, pero muy pedido, y también la piedra del Blue Ice, que muchos juegan Blue Ice, hay muchas personas que juegan Blue Ice, por ahí he leído que, más personas juegan Blue Ice que Zodiac, porque Blue Ice lo usa Kaiba, estas son las cartas principales acá, la Serie, la Ultra, y la Red, y la Super, casi me ha venido una base Zodiac, podríamos decir, y de acá tenemos Ninjas, que creo que le viene el soporte un poco más, Kaiju, y nada más, esto es lo que nos viene en los tres boosters, y vamos a ver las promocionales, que muchos están pidiendo, que las promos son muy chéveres, vamos a abrir, ahora falta que no me venga acá una Super Red, ese es mi colmo, vamos a botar esto por acá, y abrimos, el Dark Maishan, que no tengo más que decir, es hermoso, es bello, es la mejor pose que tiene, creo que este Dark Maishan, el más oscuro, me encanta, está muy bonito, brilla también acá arriba, el arquetipo que es, el tipo que es, el Dark, Secret, No Limited Edition, y si pueden darse cuenta, acá hay una aclaración, ya por fin de Konami, Spellcaster Normal, o sea, ya te dice que este es un monstruo normal, no, ya, no es como los anteriores, que solamente decía el tipo, ya este es considerado un monstruo normal, y viene uno, que ya sabíamos que venía uno, el Proxy Dragon, que es ahorita, un Staple, en los Stradec, baja, acá muchos me preguntaron, si te pide monstruos de algo, no te pide dos monstruos, nada más, pueden ser tokens, si esta carta, fuera a ser destruida, en batalla o efecto, tú puedes destruir, una de los monstruos, que este apunta, Lean 2004, de verdad, es una carta muy confiable, y viene con la nueva temática, hay algo que quiero explicarles, si se han dado cuenta, voy a coger la adrancia, por acá, las cartas que vienen, en los Boosters del Megatín, no tienen el atributo, por ejemplo, tierra con brillante, o sea, no es de la nueva temática, parece que las han impreso, antes de que saben Megatín, y miren, es Secret, pero no brilla la letra superior, como lo que brilla las promocionales, en este caso, el Proxy Dragon, no es una carta muy pedida, y voilà, el Pot of Desires, que muchos van a estar comprando, tres, hasta cuatro, para sus dos decks, para su Main Champendulo, todo eso, la gente por acá, y como pueden ver, el Pot también viene con el nuevo tipo de cartas, que brilla la parte de acá, bueno, lo que acá dice, no es atributo, lo que dice Spell, y de por sí, no tiene rata, a ver, vanichea diez cartas del tope de tu deck, Face Down, y Draw dos cartas, tú solamente puedes activar un Pot of Desire, Limited Edition, y las promocionales, acá viene, ven, nos ha venido dos promos, un promo más, nos ha venido en el Booster, y un promo de acá, el number 71, Konami, ¿qué pasó ahí? Esta lata vino con una promo más, Dreamland, que muchos me han preguntado, ¿para qué sirve el Dreamland? El Dreamland es muy, muy parecido al campo Cefra, pero es genérico, si tú haces acá, cada cosa, ¿no? te dice, si tú haces un Sincro, ¿no? un Exit, ¿no? una fusión, es como un campo Cefra genérico, bueno también, junto con su fusión, van a ser dos cartas, que van a estar pedidas, va a haber combos, de hecho, siempre que sale una carta nueva, en TSG, se juega bastante, para terminar casi, tenemos el token, que nos viene, y es el mismo imagen de la lata, que la tengo por acá, tenemos la misma imagen de la lata, es Yugi y Yami, los dos, el de Kaiba también es excelente, así que, una gran opción, de hecho, en Alfiri van a encontrar bastantes, a la venta, ¿no? y también las latas, si van a querer adquirirlas, así solas, sin nada de cartas, el token está bien bonito, vamos a hacer un repaso, de todo lo que nos ha tocado, para que vean, primero, vamos a repasar, esto que, me ha sorprendido, el primer booster fue, el ciclón, una promo, y la pelota, del huevo del Blue Ice, más el My Illusion, el ciclón, muy bien pagado, de ahí tenemos, el segundo booster fue, el Dharma Inshantum, la Dryden, el Tiger Mortar, y el Suchero, viene ahí, si te vas a armar, preparando para los regionales, que ya se vienen, y por último, tuvimos en los boosters, el Rapture, el Bar Rush, el Lector, este era el asesino de Kirin, en un momento, me acuerdo que los BEAs, en Japón, lo utilizaban para parar al Kirin, y el Tuning Am, que un tiempo se utilizó en el DDD, porque no habían tunings, todavía no habían DDD, de tuner, estos cuatro, y las promocionales, que me parecen genial, que Konami, esta vez nos haya dado, más promocionales, y de por sí, útiles, bueno, el Mago Oscuro, que es para colección, y con esta pose que es nueva, y que yo sé que muchos van a quererla, el number 71, también, bueno, ya me han venido dos, sin querer, el Dreamlam, que les digo que es igual, que el campo cefra, pero genérico, así que vas a poder hacer combos con él, si hacías el combo, para robar con el campo, con los cefras, la carta que tú quieras, junto con el Che Warrior, el Dreamlam, también te va a permitir hacer ese combo, el Bot of Desire, me gusta más así creo, si me gusta más, que el Secret, bueno, ya no tengo Secret, así que estoy buscando también Bots, y de ahí, el Proxy Dragon, que es el link genérico, que nos viene acá, en Japón, era promocional, creo de revista, y está bien bonito, y este efecto, de que brillen, el atributo, lo hace más chévere, y el token de Yugi y Yami, por esto acabamos, no se olviden de suscribirse, visitar la tienda, al Fieri Hobby Center, voy a estar dejando por ahí, las direcciones, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!